Bueno ya estamos aquí con Diana Preciado, cuando viene Diana Preciado los viernes siempre aprendemos muchas cosas y además hasta nos divertimos también. Nos creímos mucho, ¿verdad? Yo les digo siempre ya viernes de Zona Franca, viernes relajado y encantada de estar contigo otra vez. Y no te falta material. Y qué bonito color traes, déjenme decirles que qué bonito color trae. Muchas gracias, Diana trae color Zona Franca, lo cual me da más gusto todavía. Exactamente, me gusta mucho este color. No es propiamente pane. No, 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 es el azul. ¿Es como turquesa? No, tampoco. ¿Le buscamos un tono? Pero lo bueno es que no es de ningún partido político. ¿Es un tono partidista? ¿Qué tal como los colores así? Claro que tienen una connotación ya después con un partido, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, y los usan mucho ahora en lugar de la ideología. Identifícate con el verde, con el turquesa. Y ponte la camiseta, lo que hemos hablado de las corbatas. Pero ¿qué pasa ahora con todas las playeras blancas? Y las camisas con el nombre. Con el logotipo y el nombre. Algunas camisas traen, como yo te decía, el logotipo de este lado, otro logotipo de este lado, su nombre atrás. Y, pero pues todo es blanco, es la suma de todos los colores. Se uniforman también un poco los candidatos. Se uniforman un poco, pues también como para enviar estos mensajes de unidad, pero también un mensaje en relación a la semiótica del color. Es la suma de todos los colores, lo que comunica el blanco, que es paz, es unidad, ese tipo de mensajes. Pero a la hora que te llegan tres candidatos, todos con camisa blanca, yo creo que a la gente le resulta difícil recordar cuál era cuál. Le resulta difícil, y aparte porque a veces veo fotos y todos los equipos, los equipos de campaña, es decir, el candidato, pero además la gente que los acompaña traen lo mismo. Entonces ya no se sabe cuál fue el candidato y resulta un poco más difícil la recordación. Oye, ¿ya viste el video del candidato del PRD, Guillermo Romo, con la revista Q? No lo he visto. Te lo recomiendo mucho y lo comentamos después. Lo comentamos. Ok, perfecto. Oye, pues yo te traigo un tema, aprovechando que ya el fin de semana tenemos uno de los días festivos en México más festejados, con mucha relevancia en nuestra cultura, como es el Día de la Madre. De mayor tradición. Es el domingo, ¿verdad? De mayor tradición y todo lo que implica el 10 de mayo. Pero me gusta, hoy lo que quise fue hacer como el tema a las mujeres en la función pública o mujeres líderes en la opinión pública, cómo han sabido combinar su imagen de mamás de una manera asertiva y lo que proyectan. Porque, es decir, nosotros pensamos que es de una manera asertiva porque lo vemos, ¿no? Lo hemos visto en algunas fotografías, ellas incluso lo mencionan, etcétera. Pero saber si realmente se utiliza eso como una estrategia o realmente lo viven, como muchas mujeres que no somos de la opinión pública, y tenemos que vivir realmente con cosas como el permiso en la empresa o en donde estemos o incluso nosotras mismas para ir a los festivales, para cuando nuestro hijo está enfermo, qué hacer, si voy yo al doctor, lo acompaño, me quedo con él en casa. ¿Dónde está esa parte, ese equilibrio en donde de pronto las mujeres buscamos que existan? En una cultura patriarcal, además. En una cultura en donde, además, tienes toda la razón, nosotras mismas, es decir, la autocensura será la palabra o la autorregulación, en donde por una parte… O la asimilación de roles, ¿no? Asimilar los roles nuevos, porque por una parte tenemos el papel de la mujer en muchos ámbitos nuevos, en donde incluso se ha visto mucha aceleración y de manera muy positiva las mujeres han aportado o hemos aportado. Hay estadísticas que lo dicen. Las mujeres, también hay encuestas que dicen que las mujeres trabajamos en vacaciones, de repente, y muchas seguramente me están viendo y estamos de vacaciones y volteamos a ver si llegó el correo y si lo puedo contestar. Ok, lo contesto, aunque estés de vacaciones, pero sabes que puedes hacerlo y sigues trabajando en vacaciones, en fines de semana, más allá de si es positivo o negativo. La mujer estamos trabajando en momentos o en espacios en donde habitualmente y antes no lo hacíamos. Con los celulares inteligentes creo que le pasa a todo el mundo. Con los celulares, las portátiles, claro, nos pasa a muchos. Pero a lo que voy es que realmente estamos con los hijos disfrutando y están los hijos, pongamos por casa en unas vacaciones y las mamás, de cualquier manera, seguimos con este sentido de responsabilidad. Bueno, entonces hijos también están en el… Sí, no, esperemos que ya, exacto, que no sea, que lejos del tema que hemos platicado de esta parte, que si debemos o no comunicarnos así, las mujeres en todos los ámbitos se pueden, más bien lo han sabido combinar, este equilibrio que existe entre el trabajo, la maternidad y la imagen pública, sobre todo. ¿Quiénes lo han hecho? ¿Quiénes particularmente? Los hijos han sido parte de su imagen pública en muchos momentos. Por supuesto es una mandataria en los presidentes, en este tipo de cargos y rangos, es particularmente especial que utilicen, digamos utilicen, me refiero que exista la figura de los hijos en su estrategia, en su día a día. Entonces ella incluso en sus redes sociales también a veces envía mensajes en relación con sus hijos, incluso que tienen que ver, hasta podría parecer como un poco ya en el ámbito más personal, digamos, habla incluso de ellos de una manera como más coloquial y todo esto. También traigo por ahí otro ejemplo, si me ayudan, por supuesto Michelle Obama, que es una mujer en el ámbito laboral, político, sabemos que es una mujer que tiene, corrígeme si no, dos carreras, ¿verdad? Es abogada, no sé cuál es la otra, pero era una mujer exitosa o lo es, no sé si sigue ejerciendo. Lo es, y bueno, ahorita está ejerciendo un papel importante en una nación, es la primera dama, y ella lo que ha proyectado, ha intentado proyectar, es que sigue siendo partícipe de todas las actividades, incluso escolares de sus hijas. Hay fotografías en donde ella está participando, en donde ella está al pendiente, incluso la imagen personal, los colores y todo esto que yo he platicado mucho de la familia Obama, tiene mucho que ver con ella, con Michelle y cómo se lo ha traspasado a sus hijas y cómo... La corbata ahí de Obama. Sí, ahí están utilizando la misma coloración, la fotografía, ¿no? Como con la misma gama de colores y lo hacen muy bien, ¿no? Los colores fríos, digamos, que es lo que están utilizando ahorita, incluso por su coloración personal les favorece mucho. Pero aquí a lo que voy, pues, es que ella es una mujer de mucha relevancia, es una mujer con una imagen pública que ha sabido manejar su profesión, la política, que no es sencillo, por supuesto, y su... Sí, aunque seas un abogado capaz en un bufete, la política es otra cosa. Sí, la política es otra cosa, es realmente una cosa de la profesión. Vea a la abogada Botello, por ejemplo. Por ejemplo, esa es otra cosa, que por cierto también la traigo ahí como ejemplo. El siguiente, la siguiente fotografía que traigo es Margaret Thatcher, que ella, ellos, sus hijos son gemelos, si lo recuerdes, sus hijos son... Ella es madre o fue madre de gemelos, entonces también su papel, incluso la historia de ella como mujer... Pero cuando fue primera ministra aparecían los hijos, digo, porque esta foto es ya... No, 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 no. ¿Cuántas de su muerte? Realmente parte de su imagen pública fue una mujer un poco alejada, no un poco, alejada de todo esto, porque por eso era la dama de hierro, digamos, era un poco hasta como quitarle eso, esa parte femenina, si me lo permites, o sensible, sensible de su actuar. Porque todo, incluso los colores que ella usaba, su ropa, todo era... No sé si recuerdas que eso yo lo vi y lo leí, su voz incluso la cambiaron, le manejaron mucho su voz porque tenía una voz muy aguda, una voz como muy de... Sí, muy aguda, que no era curuente con la dama de hierro. Pero a lo que voy es que su vida familiar, ella lo que intentó fue entonces, o lo que recordamos pues es que tenía, tiene o tuvo estos hijos... Ya murió. Los hijos, sí, por supuesto, en donde la vida política que ella tuvo, lo que ella realmente hizo, imagínate el equilibrio, el esfuerzo que tuvo que hacer y preguntémonos si lo logró o no, es algo que no lo vamos a saber tan del todo cierto. Fue una mujer tan determinante en la historia política de Inglaterra y de finales del siglo XX que su vida familiar pasaba a segundo término, o sea, o la amaban o la odiaban, tomó decisiones drásticas, la guerra de las malvinas, reprimir a huelgas de trabajadores, etc. ¿Te imaginas una vida cotidiana de una madre que llega, las mujeres que en algún momento hemos trabajado en una institución, sabes que son las 3, 4 de la tarde y vas a estar con tus hijos en media hora y sabes que vas a llegar con ellos y tienes una vida en ese sentido? Hay muchas mujeres en la política que no saben los horarios, no saben incluso dónde van a estar, qué sucede cuando es Día de la Madre y no pueden estar con sus hijos porque están en un viaje o las mujeres empresarias también suceden. Entonces, ¿cómo sería este tipo, exactamente este tipo de vida maternal combinado con su vida política? Tampoco se sabe, por ejemplo, de escándalos de los hijos, porque eran relativamente jóvenes cuando ya fue primer ministro. Esta foto es no hace mucho tiempo, poco antes de su muerte. Un poco antes. Y aparte, el que se ve ahí están tomados de la mano. Lo que proyecta ahí es realmente una mamá que realmente ella se ve… Sí, aquí es ya una dulce abuelita. Exactamente. No lo era cuando fue primer ministro. No, 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 no. Y era una mujer muy fuerte, con una personalidad que en lo particular me gustaba muchísimo. De una gran película, un biopic con Meryl Streep. Ah, muy buena, con un casting en papel extraordinario de ella. Leticia. Leticia, que también por supuesto ahora es… Que la ha criticado mucho últimamente. Sí, se cambió el look, por cierto. Pero hablan de que está muy delgada. Está muy delgada, se cambió el corte de cabello, lo tiene más chico. Corto, sí. Ahora, y fíjate que le favorece, sin embargo, ha sido criticada porque su imagen ha sido un poco más relajada y también por su delgadez como un poco de descuido. Va como a esta parte de qué está sucediendo y por qué está proyectando este tipo de cosas. Pero en cuanto a la maternidad, lo que sucede con ella y con la realeza es que, aparte por lo que es, sí, lo que han hecho. Hay fotografías incluso en donde ella va el primer día de clases de sus hijas, las toma de la mano y las lleva el primer día a la puerta de la escuela. Entonces, tú te imaginas eso en la vida de una… pues ya es reina… todavía le falta… ¿Ya? Ya es la reina. Ya es la reina. Entonces, tú dices, bueno, es reina, pero aún está teniendo esas actividades que piensas que otro puede hacer, ¿no? Pero sabemos que para una mamá ese tipo de cosas son importantes y también saber hasta qué punto en la opinión pública es parte de una estrategia, realmente parte de una imagen pública o si lo viven de manera real, ¿no? Metido en serios problemas la familia, porque ya ves que las cuñadas están incluso en procesos legales por corrupción de uno de los… Una… no, ambas, ¿verdad? Una. Una de ellas y también los hijos, de hecho, han tenido un bajo perfil, incluso precisamente la familia en realidad. Entonces, tuvieron que poner al rey. Aquí tenemos ya en nuestro país, por ejemplo, a una de las mujeres también con mucha actividad política. Y con muy buena imagen. Margarita Zavala tiene una imagen pública asertiva, aceptada, la quiere la gente, a Margarita Zavala. Y… Se critica mucho a su partido, en este caso a Gustavo Madero, haberla marginado, tenerla tan relegada. Sin embargo, a mí me parece que lo manejó muy bien, realmente fue una manera… Sí. Ella no ha hecho un escándalo. No, 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 ella ha sabido manejar, realmente ha sido reconocida, mucha gente reconoce su lado. El mayor problema de Margarita es Felipe, fíjate. ¿Sí crees? La herencia de Felipe, en este momento para su propia carrera política. No de compañera, sino para su carrera como ella protagonista. Sí, por supuesto que es cuando la familia… Y con ellos en particular hemos visto cómo… Porque aparte de los mismos… Ahí están todavía muy pequeños, ya hay imágenes de ellos cuando ya… ¿Qué tendrán ahorita? Pues realmente ya son jóvenes, ¿no? Es una foto de hace unos cuatro años. Exacto. Entonces, es una familia en donde sí llegamos a ver muchas fotos de ellos, sobre todo de ella, con esta actitud maternal, incluso tocándolos mucho, abrazándolos mucho, protegiéndolos. Ella hacía como mucho de abrazar a sus hijos en fotografías, como que cuidándolos, protegiéndolos realmente. Y la imagen de ellos, si tú te fijas, es muy natural, como es la imagen de Margarita. Digamos, no son una familia, unos hijos en donde sí tienen una imagen, digamos, voy a hablar de su look, de sus peinados y lo que ellos utilizaban. Asertivo, por supuesto, pero muy natural, digamos. Y entonces eso permea en toda la familia como ha permeado a Margarita Zavala. Y bueno, ha sabido equilibrar la vida política con su vida, por supuesto… Sí queda muy claro. Exacto. Y traigo ahí el siguiente ejemplo, vamos a ver quién, porque traigo algunas fotos. Bueno, por supuesto, Josefina, esta foto… Es que yo no había visto nunca fotos del esposo. No, él es su esposo, él es su esposo. Esta foto fue, si mal no recuerdo, fue durante la campaña pasada o antes, porque la recuerdo bien. Ella utilizaba mucho el blanco, por eso me acuerdo que era más o menos por esa temporada. Entonces, sí, por supuesto, hay imágenes de ella con sus dos hijas. La imagen física de ellas con sus hijas es muy diferente, porque ellas son más grandes, más altas. Y Josefina tiene una imagen, pues, es más pequeña, de estatura. Delgada. Exacto. Entonces, son ya, por supuesto, adultas, sus hijas. Y hay algunas fotografías de ellas con Josefina. Y sí las vi, sobre todo, en campaña. Posteriormente, no. Posteriormente, la vida familiar de Josefina Vázquez Mota me parece que… Está muy alejada de su carrera política. Exactamente. Yo la vi así, incluso hay unas revistas, unas fotografías en unas revistas. Es inusual, ¿eh? Sí, ¿verdad? Yo que me dedico a ver publicaciones y todo, he visto muy pocas fotos como… Sobre todo como… Fíjate cómo están sentados y lo que comunica el lenguaje corporal. Dos y dos. Exactamente. Yo aquí ya, digo, ya paso mucho tiempo de esa fotografía. No conozco cuál era el objetivo de la fotografía, pero ahí hubiera pensado, vamos a vernos un poco más unidos, ¿no? Este, ¿qué sucede ahí en el asunto? Digo, sin hablar de algo interno que seguramente no sabemos ahorita, pero ¿qué pasa ahí, no? Con esa fotografía, el lenguaje corporal. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Entonces, bueno, la vida de mamá de Josefina es algo que no sabemos, por lo menos de otro punto. Aquí no habría una imagen acertiva. Tanta, exacto. En cuanto a la cuestión maternal. Sí. Y entonces, bueno, vemos a Angélica Rivero que aquí ella de pronto tuvo... ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos tiene? Cuatro. No, ella tenía tres, ¿no? Tres. Con su primera, con su pareja. Y entonces... Con el Güero Castro. Con el Güero Castro. Sí, tres. Y entonces ya de pronto tiene tres. Y otros tres del presidente. Ajá, del presidente. Entonces, estamos hablando de seis. Sí, esta fotografía, digamos, ella como... Antes de ser la primera dama, ¿sabíamos quiénes eran sus hijos? Aquí todavía era candidato, no era presidente, no era gobernador. Yo creo que era gobernador. No, candidato. Sofía aparece todavía. Era candidato en esa fotografía. Pero incluso ve todo, las caras de ellos, el hijo. El hijo ahora es súper diferente. Ya, en verdad, ya creció bastante. Pero a lo que voy es que la imagen maternal, o la imagen de mamá de Angélica Rivera, antes de ser la primera dama, era una. Es decir, no nada más porque tenía, sabíamos de su existencia, pero la vida familiar de una mujer en el mundo artístico es muy distinta a cómo se debe manejar en la política, evidentemente, y mucho más una primera dama. Veíamos fotos de ella, sí, paparazzi, sí, pero no era aquella mamá, aquella actriz que dijéramos, es una buena mamá Angélica Rivera, digamos, no teníamos como una referencia de... O no lo usaba dentro de su imagen. No lo usaba. Como ahorita piensas, por ejemplo, ¿quién usa mucho su imagen de madre Angélica? Perdón, esta es la que sale, un programa matutino en Televisa. Ay, se me fue la... Andele Garreta. ¿Sí ubicas a Andele Garreta? Ibas a decir, no veo programas matutinos. O sea, ¿qué horas? No, pero Andele Garreta la ubicas como una... Porque sabemos, un poco utiliza... Sí va a decir Galilea Montijo. Lucero en su momento. No, Galilea Montijo, fíjate que... Yaquí Bracamontes. Digamos, son figuras públicas del medio artístico que utilizan esta parte, pero en el momento en que nosotros conocemos a Angélica Rivero, ¿no? Ahora, obviamente, cuando de pronto ya no tiene tres, sino ya tiene seis, tiene ella que hacer esto, pero efectivamente... Es una imagen natural, creo que no. Después de la Casa Blanca, nomás han aparecido en Miami. Las imágenes que hemos visto es que... Todo ha sido bastante crítico. El viaje a Londres, cómo se visten las hijas, lo que dicen las hijas, en fin, realmente la imagen ahí, el equilibrio que habrá que ver si es el mismo, comparando con otra, primera dama, Chelo Obama, entonces creo que no sería tan asertivo de esa manera. Marta Sagún, aquí tenemos otro ejemplo también. Incluso esta foto, bueno, el candidato ya lo ves ahí diferente. Sí, era más joven. Exacto, era más joven. ¿Cuántos años era aquí de esta fotografía? Bueno, en fin, el asunto es que también cuando nosotros empezamos a conocer de Marta Sagún, por supuesto aquí en el Estado, como tenía una secretaría, una coordinación, y después ya como esposa del gobernador empezamos a conocer un poco más... Nunca fue esposa del gobernador, fue esposa ya del presidente. De perdón, del presidente, sí es cierto, no era esposa del gobernador. Siempre fue nada más subcoordinador de comunicación social. Toda la razón se le casó con él. Y en la campaña fue coordinador de comunicación social. Y el primer año también. ¿Se casó con él ya cuando él tenía meses? El primer año. El primer año. El justo el día de la aniversaria. Dos de julio. Dos de julio. Cierto. Cumpleaños de Fox, día de la elección y día de la... Boda medio sorpresa, ¿no? Porque no recuerdo... Sí, alguna cosa así, ¿no? Es una foto en los medios y ya, punto. Y punto. Pero la vida, la vida del rol de madre de Marta Zagún, si me ayudas porque tú también estamos como frescos en... Digo, la conoces, no era tan conocida o tan... No había tanta información como la hubo a partir de que entonces fue la primera dama, evidentemente. Sí, creo que sí. ¿Verdad? Tienes razón. Evidentemente. Cuando fue ella primera dama, entonces empezamos a conocer de sus hijos, empezamos a conocer del rol de sus hijos, de cómo se comportaban sus hijos y de incluso declaraciones de ella como madre que tuvo que salir a hablar de ellos, ¿no? Entonces... Y ahora que Fernando es candidato en Celaya, ha aparecido el tema, ¿no? Claro. Y él ya declaró que no quiere tocar ese tema, que ese tema está en el pasado, que él no va a hablar de su familia, etc. Seguramente cuando hicieron su investigación ahí, antes de ser candidato, sabían que el tema iba a salir. Sí. Iba a salir. Ha tratado de ser un control de daños, pero pues no depende del que sea. No. No, no, no. Por supuesto que no. Y el tema evidentemente iba a salir. Y entonces tenemos aquí algunas otras también de mujeres. Bueno, por supuesto, la esposa del gobernador actual, en donde también hemos visto que... Yo he visto pocas fotos de ella en eventos, digamos, en lo coloquial, digamos, en la escuela y en este... Aunque sí va a la escuela por sus hijos. Eso es lo que te iba a decir. Pero no lo manejan como asunto de imagen. Como estrategia. Exactamente. Es lo que te iba a decir porque incluso se nota que ellos los unen. Y te lo digo porque un día estábamos en una entrevista aquí y salió corriendo por sus hijos. Y entonces ese es el equilibrio del que yo hablo, ¿no? De que cuando de pronto... Qué maravilla que podamos hacer eso, que hay mujeres que lo tienen muy claro y se puede hacer. Que dicen, sí, ¿sabes qué? Quiero comer con mis hijos todos los días y se hace. Entonces... Y no para la foto. Exacto, no como una estrategia es ahí en donde está ese equilibrio que seguramente cuando ella termine estos años de funciones, sabrá entonces que ese equilibrio porque es real, ¿no? Y por si se puede. Y muchas mujeres lo hacen, muchísimas mujeres lo hacen y felicidades por ello. Entonces aquí es asertivo en ese sentido. Y bueno, creo que traigo ahí también para Yul Marrocha, por supuesto. Ahorita ella está en campaña también. Entonces a ver cómo ha... Ella ha manejado a sus hijos, ¿no? A su hijo. No, tiene dos. ¿Tiene dos? La niña y el niño. Ajá. ¿Cómo ha... Me refiero a combinar esta parte porque son dos meses y medio. Está chiquito, el hijo más pequeño. Sí, es un niño pequeño. Está en una edad en la que, bueno, creo que nunca dejarán de necesitar la presencia de una mamá, pero digamos... Ya está por cumplir un año. ...combinar todo eso como Yul Marrocha, ahorita en campaña y antes porque ella es una persona activa que siempre estuvo, ha estado en redes, en medios trabajando, etc. Y entonces ese equilibrio y además en redes sociales muestra con orgullo este rol. Yo creo que es una mamá muy natural y tampoco lo usa como Iván. Eso es lo que me gusta, que cuando se muestra con orgullo realmente y no como una estrategia, es ahí el éxito y el equilibrio que se logra. Porque muchas mujeres lo hacemos, pero muchas mujeres también que no son de la función pública se toman solamente la fotografía para el Facebook y lo digo así tal cual. Pero ya en lo práctico saber si se logra o no. Tengo también ahí, no sé si alcancemos a ver una foto, Raquel Barajas también es otra mujer que, bueno, Betty Manríquez ahí está con... Sus hijos ya son grandes. Sus hijos ya son grandes, tiene tres, ¿verdad? Sí. Y me parece una persona que maneja en general sus redes sociales de una manera... Me agrada muchísimo cómo maneja sus redes sociales porque incluso ella nos hace partícipes en su vida de una manera muy natural, incluyendo su maternidad. Y lo hace personalmente. Y orgullosa de sus hijos. ¿Perdón? No hay un equipo pues que trabaje. Exacto, lo hace ella y yo la pondría como ejemplo a Betty porque lo hace de una manera muy natural, como es ella, es la esencia de la que siempre hemos platicado. Y está sumamente orgullosa de sus hijos y nos platica incluso, yo no tengo el gusto de conocerlos y nos platica incluso de pronto cuando tiene algún logro con ellos, etcétera, etcétera. O sea, me ha tocado leerlo y muy empática, muy empática y no es una estrategia. Coincido totalmente. ¿Verdad que sí? Y mencionaba Raquel Barajas, por ahí sí tengo, sí conocí algunas fotografías con sus hijas, ella tiene dos hijas, que incluso están con ellas, con ella en la campaña. Están acompañándola, por lo menos, no sé si es la mayor, pero están acompañándola en la campaña. Entonces, ella incluso ha platicado en los spots, ella dice soy mamá y entonces conozco las necesidades en este sentido. Y a combinar entonces una mujer como ella también, que está en campaña, otra vez la maternidad. Esa es la culpa de su carrera pública, porque como funcionaria judicial, donde estuvo muchísimos años hasta llegar a presidir el Poder Judicial, es muy distinto a lo que va a hacer ahora militando. Y muy distinto a lo que está haciendo ahora en campaña, porque incluso ir, estar con la gente de esa manera es diferente a lo que estuvo haciendo algunos años antes. Todo un reto. Exacto. Y por supuesto, la alcaldesa con licencia, que todavía, ¿sí es ese cargo? Con licencia, exactamente. Por supuesto, ella tiene dos hijas, ¿verdad? Solamente. Y sí estuvieron ellas presentes en varios actos de, en funciones. Yo veía fotografías, por ejemplo, en cosas así, en eventos así, visitas a ese tipo de eventos, en el Festival del Globo, por ejemplo, en eventos en el DIF. Presidir desfiles. Presidir desfiles. Incluso ellas se vestieron en algún momento, recuerdo ver fotografías, por ejemplo. No sé si es el Día del Grito o en otro, o el Día del Desfile, se vestieron con trajes típicos. Bueno, este de charro, pues, que le gustaba. Entonces, finalmente, la alcaldesa también, por supuesto, las hijas son parte de su vida profesional y ellas estaban en la opinión pública, por supuesto. Y así como ellas, hay muchas mujeres, muchas, muchas, habemos muchas mujeres trabajando. Que no se toman fotografías. Que no se toman fotografías, no salen en los periódicos con los hijos, pero tenemos que... Combina. Queremos algunas... Te van a celebrar tus hijos, tu esposo. Eso espero. Espero que... No sé, es sorpresa. Este domingo esperemos. No vayan a un restaurante, porque va a ser... No, ya nos ha tocado un muy malas experiencias. Sí, no, espero que me cocinen en casa o algo así. Te voy a quedar a ver el video de Roslubo. Sí. A ver si lo vemos en otra próxima ocasión, porque ya se nos... Se nos fue el tiempo. ...el comentario, pero digo, muy útil todo lo que tú nos has compartido el día de hoy. Sí. Platicamos la siguiente vez, te parece, si no traigo tema y nos vamos con lo que... Los resbalones en la campaña. Los resbalones en la campaña. Reparamos algunos. Y los que se acumulen. Los que se acumulen y los vamos viendo para no traer tema y así nos vamos. ¿Te parece? Muy bien. Me encanta. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti y bonito día. Te aprecio y felicidades por el día de hoy. Gracias, muchas gracias. Muy bien. Déjame hacer una pausa. Tenemos Wendy Pérez enseguida con Donde Todo Cabe. Nos va a presentar un reportaje sobre una hacienda muy bonita aquí en León. A unos minutos de la ciudad y luego lo que nos perdemos por no salir. De acuerdo. Te quedas para verlo. Me quedo para verlo. Muy bien.